Sobre el estado de la pandemia en México, esta noche se reportaron 147 muertes más relacionadas con el coronavirus y el total se elevó, lo ve en pantalla, a 275.446 personas muertas por la pandemia solo en los hospitales del sector salud. Respecto a los contagios, se reportó un total de 3.632.800, son casi 4.000 casos más que los registrados ayer. Gracias por ver el video.